Podemos comenzar. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Muñoz, vicedirector de formación del IBS Granada, endocrinólogo en el Hospital Clínico San Cecilio y Catedrático de Medicina en la Universidad de Granada. Y el objetivo de esta sesión es retomar las sesiones mensuales que organizaba el Instituto, sesiones de investigación hospitalarias. Estas sesiones hubo que suspenderlas por razón de la pandemia y nuestro objetivo es retomarlas en un formato virtual al menos hasta finales del próximo, de este año. En esta primera reintroducción a las sesiones, tengo el placer de moderar a la doctora María José Sánchez Pérez. María José es la nueva y flamante directora científica del Instituto, nombrada el pasado viernes, es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, también de la Universidad de Granada, y un referente en la Investigación Nacional sobre Cáncer. El título de su presentación será Estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer EPIC, evidencias para la prevención del cáncer. Y sin más preámbulos, María José, cuando quieras. Muchas gracias, Manolo, por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas, y voy a tratar de compartir pantalla para hacer la presentación. Únicamente deciros que podéis utilizar el chat si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta que trataré de responder al final de la presentación. ¿Veis la presentación? Sí, perfecto. Gracias, Manolo. Bueno, pues como ya se ha comentado, voy a presentar el estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer, evidencias para la prevención del cáncer. Es que el cáncer es una enfermedad importante desde el punto de vista de la salud pública. En el último informe mundial de cáncer que se publicó en el 2020 por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que es el organismo de la Organización Mundial de la Salud, que lleva todo lo que es el control del cáncer, se nos indica que en el año 2018 se diagnosticaron 18 millones de casos nuevos de cáncer. Y lo que se prevé para los próximos años, para el año 2040, es decir, dentro de 19 años, es que estas cifras aumenten de forma considerable y que el cáncer en el 2040 se diagnostiquen aproximadamente 29 millones de casos nuevos. ¿Pero qué sabemos de cuáles son las causas del cáncer? Pues, en primer lugar, tenemos que hablar de que no hablamos de un único tipo de cáncer, sino de más de 200 tipos de cáncer, que el cáncer es, además, una enfermedad multifactorial. Y como pueden ver en esta diapositiva, únicamente el 5 o el 10% del cáncer va a tener una causa genética, mientras que el 90 o 95% de las causas conocidas son causas ambientales, muchas de ellas relacionadas con los estilos de vida. Pero también tenemos que ser conscientes de que no conocemos aún cuáles son todas las causas del cáncer. Y, por otro lado, que siempre que hablemos de cáncer, tenemos que hablar, y de cualquier otra enfermedad, siempre tenemos que hablar con la máxima evidencia disponible posible. En ese sentido, ya en los años 1980, dos epidemiólogos ilustres, Dolly Pito, hablaban de cuáles eran las causas evitables del cáncer, utilizando entonces datos de mortalidad. Y lo que se puso de manifiesto, ya en esos primeros estudios, era que aproximadamente el 35% de las muertes por cáncer podían estar relacionadas con factores nutricionales, el 30% con el consumo de tabaco, etc. Por tanto, la historia de la investigación epidemiológica sobre la relación entre la dieta y el cáncer es larga. Como digo, estos epidemiólogos ya ponían de manifiesto que la dieta, el alcohol, el tabaco y la historia reproductiva podían estar entre los factores principales que explicaran también el porqué de las diferencias en la incidencia de cáncer a nivel mundial, pero tras décadas de estudio, las evidencias científicas que había sobre la relación de dieta y cáncer seguían siendo insuficientes. Y en ese sentido, es cuando se plantea la necesidad de diseñar un estudio epidemiológico amplio que incluyera poblaciones con hábitos alimentarios heterogéneos en el que la exposición biológicamente relevante se recogiera con 15 o 20 años antes de que apareciera el cáncer, que tratáramos de medir la dieta, que siempre es difícil de medir lo que comemos, pues tratar de reducir al máximo los errores en la medida de la dieta y por otro lado era la importancia de que se pudieran aplicar estrategias multifactoriales que hasta ahora no se habían aplicado hasta entonces, no solo en relación con los estilos de vida que hemos comentado anteriormente, sino también que se pudieran incluir marcadores biológicos para medir la exposición alimentaria, no solo la ingesta dietética, también factores de susceptibilidad genética y, cómo no, la interacción entre los factores metabólicos y los factores hormonales. Y en este contexto, es en el contexto del que nace el estudio EPIC, el estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer, que cuando nace, nace con la intención y con el objetivo de estudiar la relación entre dieta, estado nutricional, estilo de vida, factores ambientales y el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Este es un proyecto que se coordina por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, la IARC, que está en Lyon, en Francia, y el Imperial College de Londres. Está en la página web del proyecto. Las características principales que tiene este proyecto es que es un estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico, en el que participan personas de 23 centros de 10 países europeos. El tamaño total de la cohorte es de 521.000 personas y 414.000, casi 415.000 de ellas tienen muestras biológicas de sangre congeladas, como veremos a continuación. En este mapa pueden ver los distintos países europeos que participan Francia, Italia, España, Reino Unido, Holanda, Grecia, Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega. En relación con la aportación que hace España al conjunto del proyecto EPI Europa, participamos cinco áreas geográficas, Asturias, Granada, Guipúzcoa, Murcia y Navarra. Los centros coordinadores de este estudio en España somos el Instituto Catalán de Oncología y la Escuela Andaluza de Salud Pública y, como digo, el conjunto de España aporta a esos 521.000 sujetos, aporta 41.000 participantes que constituyen la cohorte de EPI España. Aproximadamente son unas 8.000 personas por cada una de las cinco regiones que he comentado que participan en el estudio. Se incluyeron en el reclutamiento participantes, hombres y mujeres, los hombres de 40 a 69 años y las mujeres de 35 a 69 años en el momento del reclutamiento. ¿Qué hicimos entonces para evaluar la exposición en el reclutamiento? Pues, el objetivo principal era estudiar la relación nutrición-cáncer y, por tanto, la ingesta dietética a través de una entrevista individual sobre el consumo habitual de alimentos en una semana tipo del año anterior y utilizamos el método de historia de dieta. Eran entrevistas personales que se hicieron con personal entrenado que duraban aproximadamente una hora en el que se preguntaba sobre 600 alimentos y bebidas y sobre 150 recetas habituales en las áreas geográficas que participaban a nivel de Europa. Además, se estaba interesado en conocer cuál era el tamaño de las porciones y, por tanto, las cantidades se valoraron a través de álbumes fotográficos con 35 fotografías de alimentos y recetas para que identificaran los participantes cuáles eran las raciones habituales de consumo. Como teníamos especial interés en medir bien la dieta para tratar de solventar algunos problemas que había habido en los estudios previos que habían tratado de buscar esta asociación, en el 8% de la cohorte se hizo un método de calibración basado en el método de recuerdo de la dieta de 24 horas. Es decir, volvimos a medir la dieta con otro método diferente en el 8% de los sujetos de esta cohorte. Y, además, como queríamos hacer un abordaje integral, un abordaje de enfermedad multifactorial, recogimos información de hábitos de vida y otros factores de riesgo, consumo de tabaco, y alcohol a lo largo de la vida, historia reproductiva en las mujeres, antecedentes médicos y quirúrgicos, actividad física, nivel socioeconómico, etcétera, y se tomaron medidas antropométricas, altura de pie y sentado, el peso, la circunferencia de cintura y cadera. Por otro lado, se extrajeron muestras de sangre en los sujetos de la cohorte EPIC, 30 mililitros de sangre que se separaron en plasma, suero, baficoat y glóbulos rojos y que están conservadas en congeladores, en contenedores de nitrógeno líquido a menos 180 grados y que, por razones de seguridad, el banco de muestras lo tenemos duplicado, la mitad de las muestras está en cada centro EPIC, nosotros lo tenemos en el Biobanco de Granada y la otra mitad está en la IAR, en el centro coordinador a nivel europeo. Lo importante en los estudios de cohorte no es solo medir la exposición de las personas que participan en el momento del reclutamiento, sino también hacer un seguimiento de ese cohorte, de esas personas, para ver qué personas con diferentes niveles de exposición a todos los factores que hemos comentado anteriormente, van a desarrollar la enfermedad, es decir, qué personas van a desarrollar los distintos tipos de cáncer. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Pues hemos realizado un seguimiento activo, se hizo una entrevista telefónica a los sujetos a los tres años del reclutamiento, en donde tratábamos de valorar cambios en la exposición a factores relevantes, cambios en la exposición a tabaco, historia reproductiva, actividad física, etcétera, y donde se le preguntaban a los sujetos sobre si algún médico le había diagnosticado algún problema de salud nuevo como diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, etcétera. Las características que tenemos los 23 centros de los 10 países europeos que participamos en este estudio son que en todos existe un registro de cáncer de población en el área que cubre la población participante en el estudio EPIC. Por tanto, el objetivo principal es identificar como punto final de este cohorte qué personas han desarrollado cáncer y finalmente no solo hemos trabajado con cáncer sino también con otras enfermedades crónicas porque, como sabéis, al final los factores de riesgo que están involucrados en las distintas enfermedades crónicas son bastante similares. Como digo, se han hecho enlaces de las bases de datos de EPIC Europa y de EPIC España y en concreto de EPIC Granada con los registros de cáncer de base poblacional para identificar los nuevos casos de cáncer y también hemos hecho cruces automáticos con el registro de mortalidad y un convenio firmado con el Instituto Nacional de Estadística y también con el Índice Nacional de Defunciones para conocer cuáles son las personas que han fallecido de las reclutadas en la cohorte y cuáles son las causas de este fallecimiento. En resumen, en esta diapositiva podéis ver cómo entre el año 1992 y el año 1996 fue el periodo en el que estos 10 países europeos reclutamos las 521.000 personas recogiendo información sobre dieta, estilos de vida, medidas antropométricas y muestras de sangre. A los tres años se hizo el seguimiento telefónico como hemos comentado y se ha ido haciendo desde el inicio, desde el año 96 cuando se terminó de reclutar la cohorte, un seguimiento de los participantes a través de los registros de cáncer de población y del Índice Nacional de Defunciones y los registros de mortalidad. A fin de cuentas, lo que queremos es saber qué personas han desarrollado distintos tipos de cáncer en función de los distintos niveles de exposición de esas personas. Y claro, en un estudio de cohortes de estas características con un periodo de seguimiento tan largo, 26 años, pues es necesario hacer una nueva medida de la exposición que hemos empezado a realizar. Algunos países europeos con más recursos ya han podido hacerla. En España hemos empezado a hacer esta evaluación en el año 2013, pero todavía no se ha hecho la nueva medida de la exposición en toda la cohorte y estamos haciendo una nueva evaluación de la dieta, de todos los estilos de vida, incluyendo algunos factores que en el reclutamiento no había evidencia suficiente y por tanto no se recogió esa información y también tomando medidas antropométricas y muestras de sangre. Hasta el momento lo que les puedo comentar es que desde el año 94 hasta el año 2021 se han identificado casi 110.000 casos nuevos de cáncer tras estos 26 años de seguimiento. Hay 27.000 casos de cáncer de mama, 14.000 de colon recto, 9.000 de pulmón, 13.000 de cáncer de próstata, 2.500 de cáncer de estómago, etcétera. Es decir, en la cohorte de 521.000 personas ya han aparecido 110.000 casos nuevos de cáncer tras estos periodos largos de seguimiento. Y esto, como no puede ser de otra manera, ha dado lugar a numerosas publicaciones científicas al tratarse de un proyecto multicéntrico, colaborativo, de cohortes prospectivos que desde el inicio publicando desde la metodología hasta las características de la cohorte, hasta todo tipo de asociaciones utilizando distintos abordajes metodológicos como el propio estudio de cohortes o también diseños de casos y controles anidados en la cohorte. Se han publicado 1.700 publicaciones científicas en las mejores revistas biomédicas a nivel mundial. Hay dos artículos importantes, uno es este de la actualización de la contribución del estudio EPIC a la evidencia dieta y cáncer que se publicó en el año 2010 y otro que se publicó en el año 2018 con datos más actualizados y ahora se está haciendo, estamos preparando una revisión de todos los datos que ha aportado EPIC a la evidencia, nutrición, cáncer y otros estilos de vida. Por cuestión de tiempo me voy a centrar en algunas características en relación con el cáncer de mama, el cáncer colorestal y el cáncer en su conjunto. Este es un artículo publicado en 2016 en donde se trata de estudiar la asociación entre el consumo de fruta y verdura y el desarrollo de cáncer de mama. Se incluyeron más de 10.000 casos de cáncer de mama con 11 años de seguimiento y lo que se observa es que el alto consumo de verdura se va a asociar con un menor riesgo de desarrollo de cáncer de mama. En relación al consumo de fibra que seguramente todos tenemos integrado para la prevención del cáncer colorestal también se han hecho estudios con más de 11.000 mujeres con cáncer de mama y 11,5 años de seguimiento en donde se ve claramente que una dieta rica en fibra sobre todo la fibra procedente de las verduras se va a asociar con un menor riesgo de cáncer de mama. Vemos como a partir del consumo de más de 4 gramos día de fibra de las verduras se va a reducir el riesgo de cáncer de mama. Cuando me refiero al consumo de fibra o al consumo de verdura o de otra de los alimentos que voy a ir nombrando en la sesión cuando me refiero a un factor de riesgo en concreto a un factor de protección siempre estamos ajustando por todos aquellos factores que sabemos que están relacionados con el desarrollo de cáncer de mama en este caso de forma que el efecto que estamos viendo es el efecto independiente del factor que les presento. En este caso se hizo un estudio tratando de ver la asociación entre el consumo de grasas saturadas y cáncer de mama ya se habían desarrollado estudios ecológicos en donde se trataba de ver la asociación y parecía que había una asociación pero como digo la correlación era ecológica en este estudio se vio que había una asociación positiva entre el consumo de grasas saturadas y el cáncer de mama de forma que un alto consumo con respecto a un bajo consumo aumentaba el riesgo aproximadamente en un 13% En esta diapositiva pueden ver el efecto conjunto de la ingesta de fibra y de grasa de forma que hemos dicho que las mujeres con alta ingesta de fibra tenían menos riesgo de desarrollar cáncer de mama y que las que tenían una baja ingesta de grasa también estaban a menos riesgo por lo tanto la situación ideal que vamos a ver aquí son mujeres que toman mucha fibra y que toman poca grasa pues esas mujeres van a tener un riesgo menor de un 34% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama con respecto a la categoría de mujeres con alta ingesta de grasa y baja ingesta de fibra en relación al consumo de alcohol en general el código europeo contra el cáncer ya dice que la mejor medida para la prevención del cáncer es no consumir alcohol en este caso se incluyeron 4.000 casos de cáncer de mama con 6 años de seguimiento y se vio una clara asociación positiva entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama de forma que por cada 10 gramos día de incremento en la ingesta de alcohol aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación a la dieta mediterránea también lo sabemos que la dieta mediterránea es una dieta que va a ser en general protectora frente al desarrollo de cualquier tipo de cáncer y de muchas de las enfermedades crónicas y en este estudio publicado en el 2013 se pone de manifiesto como una alta adherencia a las mujeres que tenían una alta adherencia a la dieta mediterránea tenían un 6% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación con el aceite de oliva este estudio incluye solo los casos de cáncer de mama en mujeres de Grecia Italia y España que son los países que característicamente de los 10 países europeos que participan en el proyecto EPIC pues son los 3 países que consumen de forma habitual aceite de oliva y aunque no se encontró una asociación estadísticamente significativa si parece que el consumo de aceite de oliva disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación con la obesidad y el cáncer de mama el efecto que se produce es diferente en las mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas en las mujeres premenopáusicas la evidencia que hay hasta ahora es que parece que la obesidad no aumenta el riesgo de cáncer de mama en premenopáusicas pero por el contrario sí que claramente en las mujeres postmenopáusicas la obesidad dominal aumenta el riesgo y este efecto va a ser diferente en función de que las mujeres hayan consumido terapia hormonal sustitutiva o no en relación a la actividad física la actividad física en general es otra de las recomendaciones del código europeo contra el cáncer y lo que se ve es que la actividad física tanto la que se realiza en las tareas domésticas como la que se realiza como realizando ejercicio al aire libre va a reducir el riesgo de cáncer de mama y que este efecto es similar en las mujeres postmenopáusicas y en las mujeres premenopáusicas siendo más acusado en las mujeres premenopáusicas disminuyendo su riesgo en un 29% en relación al consumo de tabaco tampoco el cáncer de mama es uno de los cánceres en los que la población o la ciudadanía tiene claro el papel del consumo de tabaco en relación con el cáncer de mama y en este estudio que incluyó 10.000 casos de cáncer y 11 años de seguimiento de casos de cáncer de mama perdón y 11 años de seguimiento se pone de manifiesto como las mujeres fumadoras o esfumadoras tienen entre un 14 y un 16% más riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación con las que nunca han fumado y que además esto también este riesgo va a ser similar en aquellas mujeres que han estado expuestas al tabaquismo pasivo en relación a vitaminas antioxidantes se realizó como hemos comentado antes estudios de casos y controles anidados en la cohorte de forma que no hay que recoger no hay que analizar todas las muestras de la cohorte sino que se hace como digo un estudio de casos y control anidado en la cohorte y lo que se pone de manifiesto es que las concentraciones más altas de beta caroteno y alfa caroteno en plasma se asociaban con un menor riesgo de cáncer de mama es decir aquí estamos analizando las muestras sanguíneas de estas mujeres no solo viendo cuál es la ingesta dietética de las mujeres y para finalizar con el cáncer de mama resaltar este estudio en el que se trata de abordar los cinco estilos de vida que recomienda el código europeo contra el cáncer en primer lugar mantener una dieta saludable limitar el consumo de alcohol no fumar realizar actividad física de forma regular y mantener un peso normal como digo se incluyeron siete mil setecientos cincuenta y seis casos con once años de seguimiento y se le da una puntuación a cada uno de estos factores de estos estilos de vida de forma que aquellas mujeres que mantienen cuatro estilos de vida saludables con respecto a las que mantienen solo dos estilos de vida saludables van a reducir su riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 26% y para final este es un artículo reciente de este año 2021 en el que se pone manifiesto que una mayor se incluyen 13.000 casos de cáncer de mama y se ve que una mayor ingesta dietética de los ácidos trans industriales y de los ácidos grasos trans de animales rumiantes se van a relacionar con un mayor riego de cáncer de mama si esto se confirma con estudios posteriores tendríamos que plantear revisar los límites actuales que tiene la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud para el uso de las grasas transindustriales en los alimentos para proteger la salud pública de la población decir simplemente que la referencia a nivel mundial sobre nutrición y cáncer es el World Cancer Research Fund que las últimas evidencias son del año 2017 en relación con cáncer de mama y aquí pueden ver para las premenopáusicas y postmenopáusicas como muchas de estas evidencias para las que hay una evidencia fuerte han procedido del estudio EPIC que les estoy presentando en relación al cáncer de colon y resto como comentaba antes sí que hay una evidencia clara de que consumir fibra va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de colon y resto parece que a partir del consumo de 21 o 22 gramos al día se reduce el riesgo y luego ya permanece a partir de esa cantidad permanece estable aunque se aumente el consumo en gramos al día como digo es importante resaltar que todos los análisis están ajustados por las variables que sabemos que están relacionadas con el desarrollo de cáncer colorectal se hizo un análisis actualizado con datos hasta el 2012 y se confirmó este efecto protector de las fibras de forma que por cada 10 gramos de incremento en la ingesta de fibra de las personas se reducía el riesgo en un 13% en relación en relación al consumo de carne y pescado el comportamiento es totalmente diferente en relación al desarrollo de cáncer colorectal de forma que la parte superior de la diapositiva pueden ver un riesgo aumentado para aquellas personas que consumen carne roja y carne procesada de forma que a medida que aumenta el consumo en gramos día de carne procesada y de carne roja aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorectal mientras que por el contrario en la parte de abajo de la diapositiva vemos como a medida que aumenta el consumo en gramos día de pescado en las personas va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer colorectal saben que ha habido mucha controversia por el interés en gran parte de las industrias cárnicas en relación con el consumo de carne roja y de carne procesada claramente hay una evidencia de que el riesgo de cáncer colorectal aumenta un 18% por cada 50 gramos día de carne procesada en ese sentido en el año 2015 la IAR la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer clasificó a las carnes procesadas como grupo 1 es decir que causan cáncer donde está por ejemplo el tabaco y a las carnes rojas como grupo 2A de carcinógenos que probablemente causara cáncer en ese sentido las recomendaciones que hay tanto en la pirámide de la dieta mediterránea como en el World Cancer Research Fund establece que es necesario o sea que no prohíben el consumo de carne roja sino recomiendan que se consuma la carne roja menos de 500 gramos a la semana y que la proporción que se ingiera de carnes procesadas sea la mínima con menos de 50 gramos a la semana de carne procesada en relación en relación al consumo de frutas y verduras en general es bueno para la prevención del cáncer y aquí pueden ver como un elevado consumo de frutas y verduras con respecto a un bajo consumo va a reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrestal en un 24% en relación al consumo de alcohol también a medida que aumenta el consumo en gramos de alcohol va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer colorrestal en algunos análisis que se determinaron los niveles plasmáticos de vitamina D y de calcio vemos como las personas que tienen niveles plasmáticos elevados de vitamina D y de calcio van a tener un menor riesgo de desarrollar cáncer colorrestal y también como en el caso del cáncer de mama es importante trabajar con los distintos estilos de vida que hemos comentado anteriormente de forma que las personas que mantienen los 5 estilos de vida saludables con respecto a aquellas que mantienen 0 o 1 se reduce el riesgo de cáncer colorrestal en un 37% este es un estudio también del año pasado en el que se muestra que las dietas más proinflamatorias son aquellas que van a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrestal y como decía en el World Cancer Research Fund del año 2017 muchas de las evidencias que se han puesto de manifiesto que pueden aumentar como factores que aumentan el riesgo o disminuyen el riesgo están relacionadas con el desarrollo de cáncer colorrestal y algunas de ellas proceden de EPIC para finalizar algunas pinceladas en relación con el cáncer en su conjunto ya hemos comentado que la fruta y la verdura en general van a ser buenas para prevenir el desarrollo de cáncer de distintos tipos de cáncer ya sabéis la recomendación de 5 al día de piezas de fruta o verdura con un porcentaje importante de los casos de cáncer en hombres en Europa aproximadamente un 10% de todos los casos de cáncer en hombres y un 3% en las mujeres y estos porcentajes son más elevados en España se pueden atribuir al consumo de alcohol es decir si la población dejara de consumir alcohol evitaríamos un 10% un 15% de los casos de cáncer en hombres en España y un 3% en las mujeres en relación al consumo de tabaco claramente se conoce la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón pero no aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de pulmón y de larín que se atribuyen al consumo de tabaco pero también afecta a otros muchos cánceres como el cáncer de faringe de esófago de colon recto etcétera es decir si la población dejara de fumar al cabo de los años seríamos capaces de disminuir aproximadamente el 35% del total del cáncer en relación con la dieta mediterránea también se ha comentado que va a proteger frente al desarrollo de cáncer sobre todo en los cánceres que están asociados al consumo de tabaco por tanto es importante evitar la comida rápida procesada y muy energética porque hay evidencia de que aumente la incidencia de cáncer también hay que limitar el consumo de bebidas azucaradas sobre todo por su efecto obesógeno evitar la obesidad y el sedentarismo que sabemos que están relacionados con más de 13 tipos de cáncer y al fin de cuentas lo que tenemos lo importante es trabajar con un abordaje de estilos de vida saludables que sabemos que van a tener un efecto protector para todos para muchos tipos de cáncer estas son las recomendaciones del World Cancer Reserve Fund que en gran parte ya la hemos comentado y únicamente quiero resaltar la última que dice que si eres un superviviente de cáncer debes seguir estas recomendaciones es decir que es importante que las recomendaciones que nos van a servir para prevenir el cáncer también van a ser de utilidad para aquellas personas que han tenido algún tipo de cáncer y para finalizar únicamente comentaros que bueno ya habéis tenido la oportunidad aunque solo me he detallado en algunos resultados por cuestión de tiempo de conocer algo más sobre el proyecto EPIP costó mucho dinero y muchos recursos no solo económicos sino también humanos lo que es constituir este cohorte de 521.000 personas y hacer el seguimiento de la cohorte que seguimos haciendo y ahora una nueva medida de la exposición que tenemos una información muy muy detallada sobre todos los estilos de vida y que hay un gran banco de muestras biológicas y un gran tamaño de muestras 521.000 personas lo que hace de EPIC el estudio epidemiológico prospectivo más amplio del mundo y que es una oportunidad única para la investigación de la relación etipatogénica de la dieta y otros factores ambientales y estilos de vida con el cáncer y con las interacciones gen ambiente metabólicos y factores hormonales y por tanto este es un estudio que está abierto a la colaboración de todos los investigadores a nivel europeo a nivel nacional y por supuesto a nivel de IBS Granada siempre que tengan hipótesis para plantear a nivel de EPI España o de EPI Europa y para concluir me gustaría acabar diciendo un mensaje positivo que alrededor del 40% del total del cáncer podría prevenirse si la población mantuviera estilos de vida saludables esto no lo digo yo esto lo dice la Organización Mundial de la Salud también la importancia que tiene en mantener patrones dietéticos más que trabajar con alimentos o con nutrientes específicos la importancia con el tema de las frutas y las verduras de comer más y en mayor variedad de frutas verduras cereales integrales y legumbres evitar en la medida de lo posible la comida rápida y los alimentos muy energéticos que tengan mucha grasa o mucha azúcar limitar el consumo de carnes rojas y sobre todo el consumo de carnes procesadas limitar el consumo de alcohol y el consumo de bebidas azucaradas y sobre todo las personas que han que son supervivientes de un cáncer es decir que han tenido un cáncer en el pasado pues deberían seguir también estas recomendaciones para evitar el desarrollo de un segundo tumor primario y por mi parte nada más muchas gracias y estoy abierta a las preguntas que consideráis oportunas Muy bien María José muchas gracias realmente impresionado por tu espectacular presentación cuando has dicho el número de publicaciones de esta corte sabía que eran muchas pero no podía imaginarme que eran tantas creo que has dicho 1700 ¿verdad? bueno pues enhorabuena te voy a hacer algunas cuestiones que me han ido surgiendo ¿puedes desmutar tu micrófono? vale perfecto me ha parecido entender que de la cohorte inicial el 20% ha desarrollado un cáncer ¿es porcentaje era el que previsible o no te parece demasiado que un 20% de una población que no se ha escogido por su riesgo de presentar cáncer lo desarrolle ¿os ha sorprendido? ¿tenéis alguna explicación? la verdad que las que se esperaban eran algo inferiores pero fundamentalmente lo que no hemos encontrado es que el cáncer primero que la edad de la cohorte era una edad en la que como sabéis el cáncer es una enfermedad que a medida que aumenta la edad aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer y cogimos personas que estaban en grupos de edad que ya estaban como puestas en el camino para empezar para más cerca del desarrollo del cáncer ¿no? y en ese sentido eso también ha podido hacer que estas cifras sean mayores por otro lado el hecho de que la incidencia de cáncer para la mayor parte de los tipos de cáncer ha ido aumentando a lo largo del tiempo y por otro lado que estamos incluyendo también en esas personas el cáncer de piel no melanoma que como sabéis es el primer cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres a nivel mundial y a nivel europeo y que si no se tuviera en cuenta las cifras bajarían ¿no? Muy bien otra cosa que me ha surgido escuchándote era si en realidad hay mucha diferencia no existe alguna diferencia en lo que sería una dieta cardiometabólica saludable lo que todos conocemos como una dieta cardiometabólica saludable básicamente podría ser la dieta mediterránea y una dieta para prevenir el cáncer ¿o estaríamos hablando de lo mismo? Prácticamente estamos hablando de lo mismo porque lo que estamos hablando es de la dieta de la dieta mediterránea probablemente la única diferencia que hay entre la dieta cardiometabólica y la dieta para la prevención del cáncer es que en ese sentido con el consumo de alcohol se es muy rotundo cuando se habla de prevención del cáncer y se dice que no es limitar el consumo de alcohol sino no consumir alcohol y yo creo que en la dieta cardiosaludable en relación con sabemos que tradicionalmente se ha comentado la posibilidad de tomar de lo saludable que era tomar un vaso de vino etcétera ¿no? al día ¿no? entonces en ese sentido bueno pues yo creo que probablemente en el consumo de alcohol es donde pueda estar la diferencia ¿no? que en cáncer se es mucho más rotundo por la evidencia y por la importancia que tiene el consumo de alcohol para el desarrollo del cáncer también comentarte que me ha gustado mucho el mensaje ese que has puesto de que no es tanto un nutriente en concreto sino un patrón nutricional ¿no? lo que debemos buscar creo que eso es un mensaje muy bueno para no evitar ¿no? falsos mitos de que este alimento previene el cáncer o este nutriente hay que tomar mucho porque previene el cáncer eso siempre ha fallado esa estrategia siempre ha fallado ¿verdad? estarás de acuerdo conmigo sino que es el conjunto de un patrón nutricional sí yo creo que en ese sentido por eso me gusta resaltarlo ¿no? que debemos ir orientados hacia los patrones nutricionales más que al consumo de alimentos y también al conjunto de estilos de vida no a dieta por un lado actividad física por otro consumo de tabaco y alcohol por otro sino abordar todo lo que es el conjunto de los estilos de vida de forma como digo de forma integral y de forma luego ya por interés personal y relacionado con mi línea de investigación pues me ha llamado la atención ¿no? vuestro trabajo sobre vitamina D y cáncer de colon y en ese sentido me gustaría saber tu opinión sobre los estudios de intervención con suplementos de vitamina D por ejemplo el estudio Vital que se publicó hace un par de años en New England y que no consiguieron demostrar que la suplementación con vitamina D alcanzando niveles muy óptimos tuviera un efecto medible en cuanto a la incidencia de neoplasias y en particular del cáncer de colon En ese sentido en nuestro estudio sí que se observa claramente que las personas que tienen niveles plasmáticos más elevados de vitamina D van a tener un menor riesgo de desarrollar cáncer colorestal por otro lado cuando hemos trabajado en otro artículo relacionando viendo si los suplementos vitamínicos o suplementos en la alimentación de las personas tenían algún beneficio en la prevención del cáncer pues no parece que haya beneficio o sea que parece que esta ingesta de vitamina D es ingesta también que proviene fundamentalmente de la dieta ¿no? Vale hay aquí una pregunta también de de los oyentes y me incluye me pregunta me pregunta como ves ahí en el chat si lo tienes abierto si sabemos algo más de estos estudios sobre la cantidad de gramos de carne procesada como el jamón que para mí lo tenía yo en mente preguntarte que no se recomienda superar diariamente la recomendación que hay claramente para las carnes rojas en menos de 500 gramos a la semana y para las carnes procesadas menos de 50 75 gramos a la semana y en relación a la pregunta de que si se incluyeron alimentos fermentados en el estudio pues se incluyeron los alimentos que estaban o sea teniendo en cuenta que este estudio se hizo en el año se reclutó la corte en el año 92 99 y que se incluyeron distintos países 23 centros de 10 países diferentes con lo cual en algunas zonas geográficas si se incluyó y en otras no se pudo incluir vale no veo más preguntas y en fin bueno veo una mano levantada de Rocío García Retamero pues si hay una manera nuestro apoyo técnico si puede darle la palabra porque yo no sé cómo hacerlo si no escribe en el chat si me escuchan perfectamente hola buenas tardes María José lo primero es felicitarte por tu conferencia la verdad es que me ha gustado un montón y como sabes conozco tu trabajo creo que es muy muy importante mira yo tengo dos preguntillas si para que me digas a lo mejor si se sabe algo o si o tu opinión personal por ejemplo ahora con el tema por ejemplo de las dietas pues ha habido muchos cambios a lo largo de bueno por los años entonces seguro que conoces ahora mismo por ejemplo el boom que hay un poco con el tema de la dieta cetogénica es decir hay artículos publicados en revistas científicas más o menos de calado pero por ejemplo hay en aspectos de divulgación hay una proliferación enorme de libros y ahora parece que es la moda y es fantástico y es lo único y es lo mejor entonces no sé yo cuando empecé a leer un poquito sobre este tipo de dietas me dio un poco de miedo porque fundamentalmente ellos lo que quieren es cero hidratos de carbono y bienvenidas las grasas que se supone bueno pues que va a ser una fuente de energía dicen más limpia entonces claro las grasas dependiendo de cómo vengan o de dónde vengan si a omega 3 etcétera bien pero claro hemos hablado de la importancia pues de la ingesta de carne sobre todo de determinadas carnes que también una fuente de grasa y proteína entonces ¿qué opinión te merece a ti este tipo de dieta y si crees que esto va a ser una moda pasajera o en 5 o 6 meses vamos a estar leyendo libros de otras cuestiones y la segunda también está un poco relacionada con el tema de la moda y es un poco el tema del ayuno el ayuno intermitente que eso sí que parece que tiene que lleva más tiempo vigente entonces a mí me gusta un montón ese tema y he leído bastante y sí por ejemplo he visto estudios de relevancia hechos en animales por ejemplo los ensayos clínicos pero en humanos pues sobre todo lo que se ha visto es con estudios en ramadán entonces que además no utilizan el tema de la crononutrición que no se lleva a cabo el ayuno en las épocas en las que se supone que está en contacto con la luz que es cuando nos beneficiamos pero sí que es cierto que parece que en los animales es una fuente de juventud enorme entonces al final ¿qué opinas tú respecto a cáncer? porque sí se ha visto que reduce el cáncer en animales pero no se sabe qué podría pasar en humanos lo cual de encontrar un resultado vendría a probar que no solo es qué comemos ni cuánto comemos sino también cuándo comemos entonces esa variable temporal ¿crees que podría completar un poco a lo mejor todos los resultados que nos has expuesto? es decir son dos preguntas o aspectos complementarios a tu estudio muchas gracias de nuevo gracias Rocío por tus preguntas a ver en relación seguro que Manolo Muñoz va a poder aportar más información que yo pero voy a tratar de responderte a las dos preguntas en relación a la dieta cetogénica habría que haber hecho un estudio de intervención nosotros no tenemos evidencia con el estudio EPI de que la dieta cetogénica prevenga el cáncer el desarrollo de cáncer ni siquiera de que sean buenas para la salud por lo tanto no te puedo dar opinión tengo una opinión personal pero seguramente no deba transmitirla en este foro y en relación al ayuno intermitente pues lo que sí te puedo decir en relación a esa tercera variable que tú planteas incluir estamos empezando a analizar los resultados de un proyecto de EPIC en el que hemos estado muy interesadas en conocer por un lado el ritmo circadiano genes circadianos y ver el patrón de cronodieta es decir cuando comen y cuando si hay algún efecto entre ser vespertino o matutino etcétera y yo creo que en los próximos meses podremos tener ya resultados del estudio EPIC en España en relación con la con la cronodieta o sea que que sí que podremos y seguro que Manolo Manolo te doy la palabra por si tú quieres hacer algún complemento en relación con la dieta cetogénica y el ayuno intermitente en tu calidad de endocrina pues en relación con la dieta cetogénica mi opinión es que ya ha pasado el punto de máximo interés sobre esta dieta es una dieta que indudablemente tiene digamos una utilidad para la pérdida de peso a corto plazo pero a largo plazo sus efectos no parecen los más recomendables desde ningún punto de vista entonces que bueno yo creo que el interés el foco durante mucho tiempo esta dieta era porque a corto plazo sí que podría favorecer pues algunas dietas para perder peso y en relación con el ayuno intermitente creo que ahí estamos hablando de una cosa distinta hay ahora mismo muchos proyectos en marcha estudios en marcha porque si hay algún dato pues fundamentalmente dato de experimentación preclínica que hablan de beneficios potenciales ¿verdad? beneficios potenciales favoreciendo determinados procesos biológicos como por ejemplo autofagia etcétera que si por lo menos en modelos animales se ha visto que puede tener un efecto cardiometabólico saludable esa sería mi opinión sobre endoquino sobre dos temas realmente muy interesantes ¿no? que se han puesto aquí también sobre la sobre la mesa pues si no hay más bueno en primer lugar darte las gracias María José hemos pasado un rato estupendo escuchándote yo creo que ha despertado el interés de muchos investigadores del IBS o de los que se hayan podido conectar por establecer colaboraciones por lo menos en mí se ha despertado y tendremos que hablar de alguna cosa más adelante y bueno recordar a los asistentes que pueden decir que esta presentación tan interesante estará colgada en la web del instituto porque hay mucha gente que por su actividad sustancial no ha podido conectarse ahora pero que se conectará se puede conectar cuando quiera porque estará colgada en la web y bueno no quiero dejar a nadie sin intervenir aquí acaba de aparecer una última pregunta será ya la última y es María José si se ha visto en el estudio diferencia entre las distintas áreas geográficas europeas y en España si claramente se han visto y por eso también en cierto modo surge la necesidad de hacer este estudio con grupos de personas y con áreas geográficas que tengan un patrón de dieta heterogéneo que no sean personas que consuman lo mismo y que tengan los mismos hábitos alimentarios hay un patrón claramente norte-sur en la incidencia de cáncer de forma que hay más cáncer en el norte de España que en el sur de España en el norte de Europa que en el sur de Europa y parece que en gran parte está relacionado con los estilos de vida menos saludables y en ese sentido por ejemplo para hablar en contra de lo que estoy diciendo diremos que por ejemplo el porcentaje de obesidad en la corte EPI España es mayor en el sur de España que en el norte de España pero en general hay que quedarse con la idea de que hay un patrón norte-sur de incidencia de cáncer en donde hay más incidencia en el norte de España y en el norte de Europa que en el sur de España y en el sur de Europa aunque por ejemplo el porcentaje de obesidad es superior en el sur de España en relación al norte de España Pues muchísimas darte otra vez las gracias María José yo creo que esta reunión esta sesión ha cumplido todas las expectativas ojalá podamos mantener este tono en las sucesivas reuniones que iremos anunciando y darles las gracias también a todos los participantes Muy bien Muchas gracias a vosotros gracias a los que habéis estado conectados como he dicho el EPI está abierto a vuestra máxima colaboración de aquellos investigadores que estéis interesados en trabajar en algún aspecto y por supuesto muchas gracias por estar a esta hora todavía conectados así que nada más gracias y nos veremos en la próxima sesión científico-técnica del IBS en el mes de septiembre muchas gracias gracias Manolo por tu moderación y por tus palabras siempre tan sabias gracias Adiós